Los hermanos Colona Janina y John, de 11 y 12 años, el 5 de mayo de 1974 desaparecieron de camino a su casa en el pueblo de Luquillos, Puerto Rico. Ese día los hermanos habían pedido permiso para ir a la playa con unos amigos. Salieron de la casa a las 7 y 30 rumbo a la casa del amigo de la familia y sus tres hijos. Más tarde, cuando la madre de los Colona fue donde el amigo de este le dijo que sus hijos no estaban con él. ¿Qué pasó con ellos? Se especula que los niños fueron secuestrados para pedir rescate. Suma de 72 mil dólares. La policía nunca entrevistó al amigo de la familia. Ocho meses después, un hombre llamado Tomás Rodríguez quita la vida en su vida y deja una nota afirmando haber estado involucrado en este caso. Nunca nadie fue arrestado en este caso. Los niños nunca fueron encontrados. La madre de los Colona, en el 2012, ya llevan 48 años desaparecidos, declara muertos legalmente. Su madre, ya con 73 años, más tenía cáncer. Buscó hasta el final. Dos años después, Noemía Ponte, madre de los Colona, falló.